Música Y aunque las montañas Por si no caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré Ay, no lloraré Oh, no lloraré Porque sé Que tú estás Junto a mí Cantemos, cantemos todo el mundo Ay, Jonny, Jonny, justé Oh, usted Para mí Oh, usted Gusto a mí Gusto a mí Necesito una chica junto a mí la mano arriba oh 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 so darling oh oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!